Hola familia Cotidiana, ¿cómo están? Hoy venimos a ver el tercer festival de la cajeta aquí en Celaya, así que acompáñenos en esta travesía. ¡Suscríbete al canal! Aquí venimos por el pasillo donde hay varias artesanías de aquí de la región y de varios lugares. Están vendiendo pan, en este lado vemos quesos, está muy serrano. Vemos que hay bastante gente que vino también a disfrutar aquí de este festival. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí estamos viendo los distintos sabores de las carjetas. Enminada, quemada, vainilla, nuez, natural, tequila, café y piñón. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pueden envolver un chico? ¿Se lo llevan chicos? Gracias. A ustedes. Me intentaré envolver. A una mano. Claro que sí. Aquí está y sí lo logré. ¡Suscríbete! 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 Ustedes son los que están aquí atrasito, ¿verdad? Dos cuadras. El manuel doblado. ¿O es de este lado? Sí. Sí. ¿Media cual? Sí. Es la que nos gusta. Siempre hemos venido por la vencedora. Sí, gracias. Es muy buena cajeta. Este es de dentro. Y el color de final. Ya, al ratito venimos ya de forma. Gracias. Camales también tenemos. La chile de guayaba con cajita. Pásenle. Están elaborados por nuestra cajita de la chile. Ahí nos la tenemos con gusto. Estamos en el manuel doblado. Estamos haciendo tres días. Hasta me gusta el manuel. ¿Esto qué es? Es arroz con leche. Un cajeta. ¿Un cajeta? Sí. Gracias. Tenemos sus de cajeta. No, 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 no. Y aquí vemos a otro productor más de cajetas Aquí en Celaya Esta es de las cajetas más antiguas de Celaya Bueno, la más antigua es la de Celaya Esta es de Cruces Familia Gulte Hay Madero Ah, ok Ahora regresamos, muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y aquí estamos en la polémica de qué cajeta queremos Qué cajeta es la que vamos a llevarnos ¿Cuál les gustó? ¿Qué cajeta fue la que les gustó? ¿Cuáles vamos a llevar? Las napillas muy ricas La cajeta de tequila ¿De tequila? ¿Te gusta a ti la de tequila? ¿Sí? No sé No sé, ya se me revolví con tanta cajeta Bueno, ahorita vemos cuál Si seguimos con el debate, no sabemos cuál ¿De cuáles van a querer? Yo voto por la de tequila Yo voto por la de tequila Por la quemada Y por la empinada Y por la de piñón Y por la de... La primera La de nuez Y la quemada La primera La primera de las primeras Bueno, pues ya por fin se decidieron por la cajeta de aquí de Hacienda Los Morales Sabor tequila Vamos a comprar nuestra cajetita de tequila Según ya se habían decidido y ya no saben Va a ser de tequila y de café De la grande, por favor De la grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!